El Pueblo Santo El que esté listo al cielo lo llevará El que esté duerme aquí se queda Y a Jesucristo ya muy pronto volverá Un Pueblo Santo, Él viene pronto El que esté listo al cielo lo llevará El que esté duerme aquí se queda Si tú no oras aquí te vas a quedar Porque mi Cristo ya muy pronto volverá En este mundo te quedará llorando Porque con Cristo al cielo no llegarás Y tú no oras aquí te vas a quedar Porque mi Cristo ya muy pronto volverá En este mundo te quedará llorando Porque con Cristo al cielo no llegarás Y a Jesucristo ya muy pronto volverá Por tu Pueblo Santo, Él viene pronto El que esté listo al cielo lo llevará El que esté duerme aquí se queda Si tú no oras aquí te vas a quedar Porque mi Cristo ya muy pronto volverá En este mundo te quedará llorando Porque con Cristo al cielo no llegarás Y tú no oras aquí te vas a quedar Porque mi Cristo ya muy pronto volverá En este mundo te quedará llorando Porque con Cristo al cielo no llegarás Porque con Cristo al cielo no llegarás Pero con Cristo al cielo no iría Lero en всё B Ve B